Hola amigos, muy buenas y bienvenidos a un nuevo video programa. Soy Walter Pérez Samuel y hoy os traigo un video especial explicativo del fenómeno de masas que es la Snyder Cut y su increíble director Zack Snyder. Pero antes no olviden suscribirse y darle a like a este video, pues sin su apoyo todo esto no sería posible. Y ahora sin más, empecemos. Ya todos conocemos al polifacístico director y productor y artista de lo visual Zack Snyder y un creador de grandes ideas, único en todo Hollywood, que ha trasladado a la gran pantalla las célebres historietas de los cómics más famosos del mundo entero, como puede ser The Watchmen, The Asientos o El Hombre de Acero. Este director, con un estilo visual épico y nunca antes visto en el cine, cambió por completo la forma de hacer películas en toda Hollywood. Y ahora es un referente mundial imitado en cientos de ocasiones. Resulta que cuando estaba rodando la increíble película de The Justic League, Las Aventuras de un alucinante grupo de superamigos, el director abandonó el proyecto y en su lugar Warner contrató a un director cualquiera que no era fan de Zack Snyder. Entonces la película cambió completamente y su tono oscuro y filosófico cambió por completo, convirtiéndose en una película para toda la familia. Entonces, entre todos los fans del mundo del cómic en el cine, solo los más atractivos e inteligentes se dieron cuenta de este engaño y se reunieron desde sus casas de adultos independientes y autosuficientes y lanzaron el famoso hashtag ReleaseTheSnyderCat con la intención de tuitearlo cuantas más veces al día mejor, para que Twitter no aguantase más la presión y entonces el famoso corte del gran Zack Snyder se estrenase cuanto antes. Gracias a este visionario director único en la industria del cine, son muchos los fans que se han unido en este precioso movimiento, que solo busca la justicia a través del entendimiento, el diálogo y las decisiones inteligentes dignas solo de unos pocos fans. Pero de pronto, muchos ignorantes comenzaron a dudar de dicho corte, afirmando que no existía, comportándose como herejes y haciendo bromas muy poco chamacanas sobre nuestro director favorito. Pero no teman, porque los fans de verdad están alerta para rebatir con datos, pruebas y evidencias científicas cualquier falsedad que los haters digan. Mientras tanto, Zack Snyder ha estado sacrificando su tiempo y su dinero para que los fans tengamos el corte listo para cuando lo necesitemos. Después del gran anuncio de su próximo lanzamiento, esta gran película ahora es una serie para una de las plataformas de streaming más famosas del planeta entero. Hasta Leonard Cohen fue seguidor del movimiento de todos estos atractivos fans y se encargó personalmente de crear una bellísima canción que después el gran Zack Snyder utilizó para el esperadísimo trailer con cientos de imágenes inéditas que nunca antes habíamos visto. Ahora, Zack Snyder promete revolucionar el mundo de las series con su gran apuesta adulta y filosófica sobre la vida de los superhéroes y los supervillanos. Gracias a su gran manejo del CGI y sus grandes cualidades como visionario del cine. Espero que les haya gustado este video y... ¿Pero qué pasa? No, esperen. Esta computadora la pagué con mis pesos. ¿Pero qué hacen? ¿Por qué me apuntan con sus armas? No, no hice nada malo. ¡Oh, Dios mío! ¡Vale, vale! ¡Suscríbete al canal!